Y ahora sí, a romper la cinturita, a romper la caderita, nos vamos a la linda tierra de guantayo, chupaca o pilcomaío, cosa, cosa. Música Una medallita pedí mi car elequito, para que nunca te olvides de mí, aunque te fallones un caño que es de mi lado, para que me ayudo y acabe Viá Música Con lo mejor que te encuentres cariño mío, llévere contigo eso, mi corazón, llévere contigo en todo momento Por más lejos que te encuentres, cariñito mío Llévame contigo en tu corazón Llévame contigo en todo momento Porque tienes toda toda mi corazón Corazón, corazón, corazón Con mi amiga Susa Másquez de la Orolla Una lejita, peluquita, niñito Para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas a ponerse en la nombre Que me lleves a donde tú vas Una lejita, peluquita, niñito Para que nunca te olvides de mí Aunque te vayas a ponerse en la nombre Que me lleves a donde tú vas Por más lejos que te encuentres, cariñito mío Llévame contigo en tu corazón Llévame contigo en todo momento Porque tienes toda toda mi corazón Por más lejos que te encuentres, cariñito mío Llévame contigo en tu corazón Llévame contigo en todo momento Porque tienes toda toda mi corazón Rompe la cinturita Sofía es tu amor Una lejita, peluquita, niñito Una lejita que te regalé Con mucha presión, mucha emoción Esta lejita que yo te regalé Llévame contigo en todo momento Una lejita, peluquita, niñito Una lejita que te regalé Una lejita que te regalé Con mucha presión, mucha emoción Esta lejita que yo te regalé Llévame contigo en todo momento Llévame contigo en todo momento Ay, 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 corazón Vamos a ir, pásate corazón Seguimos gozando Seguimos bailando Por mi linda tierra de la oroya Para mis amigos de la empresa Toda la vida Toda la vida Envidia, en ella me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Vómetas y dices que no es la mejor Haz lo que quieras tener que no importa Envidia, en ella me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Vómetas y dices que no es la mejor Haz lo que quieras tener que no es la mejor Y yo vivo a mi vida A nadie le debo Soy muy alegre por donde te vayas No miras las estandas No caminas de frente Puesto el proceso para que también Música Y yo vivo a mi vida Y yo vivo a mi vida A nadie le debo Soy muy alegre por donde te vayas No miras las estandas No caminas de frente Busco el progreso para mi familia Y yo vivo a mi vida Envidia, en ella me tienes envidia Envidia, en ella me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Vómetas y dices que no es la mejor Haz lo que quieras tener que no es la mejor Haz lo que quieras tener que no es la mejor Y yo vivo a mi vida A nadie le debo Soy muy alegre por donde te vayas No miras las estandas No caminas de frente Busco el progreso para mi familia Y yo vivo a mi vida A nadie le debo Soy muy alegre por donde te vayas No miras las estandas No caminas de frente Busco el progreso para mi familia Ay, 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 corazón Báilate, babesita Así, así Lóndate, porque yo no vale Cada uno vive a su manera Por eso te digo Cholito Goza, goza, goza de la herida Lóndate, porque yo no vale Cada uno vive a su manera Por eso te digo Cholito Goza, goza, goza de la herida Ay, 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 corazón Dale duro Así, así Mano en la cinturita ¡Suscríbete!